Cuando esté formando en una fila con su niño, usted puede ayudarlo a aprender los significados de primero y último. Para hacer esto, usted puede describir a la persona que ocupa el primer lugar y el último lugar en la fila. Por ejemplo, podría decir, la mujer con el vestido amarillo es la primera en la fila. Después, usted podría decir, el hombre con la camisa roja es el último en la fila. Conforme vaya avanzando la fila, usted puede pedirle al niño que describa a la primera y a la última persona en la fila. Esta actividad ayudará al niño a aprender el significado de primero y último. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!